Te recuerdo que dentro de un momento reanudaremos el servicio que le hemos dado desde las 10 de la mañana de informar a usted con los suyos. Hemos recibido ya más de 12.000 llamadas, que es una locura de llamadas, pocas en realidad para los que vivimos en esta ciudad, en las que quienes no se pueden comunicar que somos todos en realidad por el problema de teléfonos, no hay largas distancias, no nos podemos comunicar de la parte norte con la parte sur de la ciudad, pues bien, hemos estado recibiendo todos los recados y de aquí los damos. Dentro de un momento le tendremos una larga lista de recados. En el Hospital General de México sigue la tarea para remover escombros y buscar ahí gente viva. Claudio Guzmán ahora habla con el director de este hospital general, el doctor Rodolfo Díaz Perches. Adelante. La noche está aquí ya y con ella se agravan los problemas que reciente una ciudad sacudida por un sismo hace apenas 12 horas. Está con nosotros el director del Hospital General de México, el doctor Rodolfo Díaz Perches, quien nos habrá de hacer una evaluación, ¿qué es lo que, la parte más afectada de esta institución? Bueno, tanto la unidad de ginecobstetricia como la residencia de médicos se derrumbó. Se derrumbó y desafortunadamente estaban dentro un gran número de médicos en la residencia porque era todavía muy temprano, se preparaban a salir. Algunos ya habían logrado salir, gracias a Dios, porque ya habían ido a sus clases, otros estaban terminando de arreglarse porque iban a entrar a clase a las 7 y media, pero los agarró, los sorprendió el temblor dentro del edificio que se derrumbó. En la parte de ginecobstetricia también la situación fue muy grave porque el derrumbe fue total. Teníamos una hospitalización, se estima, de 200, no he tenido todavía la cifra exacta, 200 mujeres, 110 niños recién nacidos, más todo el personal que desafortunadamente por la hora tocaba el cambio de turno, de manera que en enfermeras había muchas que ya estaban por salir y las que estaban entrando que también les sorprendió. Lo mismo la guardia de médicos que estaba por cambiar, entonces estaban en las mismas condiciones. Entonces, doctor, sin caer en alarmismo, ¿se puede hablar de que había una gran cientos de personas en el interior en el momento del desastre? Sí, señor. Sí, señor. Yo estimaría que entre los niños, las enfermas, los residentes, los trabajadores, posiblemente se está hablando del orden de 350 a 400 personas, de las cuales hemos rescatado en el curso del día un buen número. Desafortunadamente hay algunos muertos, probablemente haya más, porque todavía en la parte de médicos me faltan por rescatar 60 médicos, que ignoro si están dentro del edificio o si sencillamente no estaban y los tenemos registrados como si estuvieran. Ojalá y no hayan estado. Estas son las imágenes, estas son las imágenes de los efectos del terremoto, las impresiones de un reportero en torno a un centro médico que se vino abajo. Claudio Guzmán otra vez. Desde esta que es la esquina que forman las calles Eje Central y Cuauhtémoc, se puede apreciar cómo quedaron los edificios ladeados. Evidentemente no hay luz. En el interior todo mundo trabaja para tratar de rescatar el material que ahí se encuentra. Todo el personal que fue atendido aquí hasta esta mañana ha sido reubicado en otras instalaciones, tanto del Distrito Federal como de ciudades periféricas. Todo el día ha sido de trabajo, ha sido de dolor, de espanto. La jornada está concluyendo y la penumbra empieza a ganar terreno. De aquí en adelante se pondrá a prueba nuevamente la fortaleza del carácter de los mexicanos. ¿Por qué? Porque la penumbra, la oscuridad, invadirá prácticamente toda la ciudad porque los servicios eléctricos, otros servicios indispensables, se encuentran suspendidos, consecuencia del mismo fenómeno. Estas son imágenes captadas aquí en la periferia del Centro Médico Nacional. Son aquí las siete de la noche, la penumbra está invadiendo la Ciudad de México. La gente continúa con su ir y venir, que en un principio fue de curiosidad y más tarde ha sido de asombro, de tristeza profunda. A lo largo del día hemos podido observar escenas verdaderamente duras, estrujantes. Gentes hincadas, postradas ante los edificios derrumbados, implorando, llorando. Pero también hemos visto cómo brigadas de jóvenes con mucho vigor se han acercado a los lugares más afectados con su pala, con su pico y con una disposición que de verdad es cuando uno se da cuenta que este pueblo es vigoroso. La coordinación de los trabajos ha sido realmente digna de llamar la atención porque todo mundo responde a una indicación. Todo mundo, pese a los tumultos que en principio se formaron en los alrededores de los edificios más afectados como este que vemos ahora aquí en Eje Central y Cuauhtémoc. A medida que pasaba el tiempo, la gente, su curiosidad la cambió. Gracias.